Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, lunes 6 de mayo, buen inicio de semana para todos, para todos en la comunidad. Bueno, como ustedes saben, según la encuesta, de acuerdo a los datos de la última encuesta, Plaza Pública, CADEM, Gabriel Boric, bajó 6 puntos en su aprobación, y tiene su peor aprobación, o la más baja aprobación desde que asumió, con apenas un 24%. Ahora, personalmente, estuve analizando un poco la situación, y es cierto que Boric bajó, y es bueno que la gente abra los ojos, porque este tipo no tiene para nada, ni los conocimientos, ni las capacidades técnicas, ni las competencias para ser presidente, ni las ganas, no tiene, no lo tiene, no sirve, punto. No todo el mundo sirve para todo. Pero, lo que a mí me preocupa, es que yo pienso que, realmente, las razones por las cuales bajó este tipo de aprobación, no fueron por su pésima gestión. Porque él, desde que asumió, ha tenido una pésima gestión. Pésima. Ya han asesinado carabineros, lamentablemente, anteriormente. Desde que asumió, comenzaron, o aumentaron los secuestros, hay más encerronas que nunca, la gente se siente con mucho miedo, la economía está en el suelo, a pesar de que el gobierno diga que estamos mejor que hace dos años, la gente no lo sienta, ¿sí? Y, como lo dije en algunos videos anteriores, yo creo que este tipo bajó solo porque se desmarcó y habló mal de la imagen del perro Matapaco. Solo por eso. ¿A qué voy? Que el fuerte de Boric solo dejó de apoyarlo cuando le tocaron un símbolo, un símbolo político casi religioso, como es el perro Matapaco. Y yo creo que por eso bajó, más que lamentablemente el terrorismo que se vive en la Araucanía, más que la gente tenga narcotráfico, que en el barrio Yungay donde él vive sigan matando gente, que las tomas ilegales hagan lo que quieran, más que la benzina esté en un precio, pero ya lo más alto, y un montón de factores, la educación por el suelo, la salud por el suelo, más que todo eso, yo siento que a este tipo lo están castigando porque habló mal del perro Matapaco. Y eso es lo preocupante, que a los fanáticos de Boric, pienso yo, no les importa si el país está realmente en el suelo. A los fanáticos de Boric les importa que él mantenga una ideología política. Y cuando Boric se arranca de la ideología política que se supone que él tiene, ahí lo castiga. No si el país está mal. Y eso es lo preocupante, y eso al menos es lo que yo pienso. No pienso que haya bajado de aprobación por el gobierno, porque insisto, porque si fuera por la mala gestión, hace mucho rato que este tipo estaría en un 10%, y no en un 30% donde supuestamente está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bajando porque realmente la gente ve la horrenda gestión que él tiene en Chile como presidente? ¿O están de acuerdo conmigo que él bajó solamente porque habló pésimo del gran perro Matapaco, que era un símbolo del estallido delictual? Perdón, social, delictual. Díganlo en los comentarios. Que estén bien hasta luego.